¿Qué tal mi gente? Bueno, después de haberse filtrado los sueldos de Televisión Española, el gran sueldo, digámoslo así, es el de Basoreano, que yo, por cierto, ya que veo tampoco Televisión Española o por no decir que no veo nada, no sabía ni quién era, ni siquiera sé si presenta, si deja de presentar, me imagino que es una presentadora, me imagino, ni lo sé siquiera, ni me interesa, pero voy a la noticia y es que al final la ha aliado con Diverso, con David Muñoz, tiene tres estrellas Michelin en Diverso y bueno, sigo sin entender por qué ha tenido que ironizar. Oye, yo lo veo estupendo que uno ironice en alguna que otra ocasión con una cosa que le sucede, pero en este caso en el cual venimos de un contexto en el que nos quejamos de lo que cobran los políticos, de lo que cobran los no sé qué, los no sé cuántos y nos enteramos de que ella tiene un sueldo bastante altito y sí que es verdad que a lo mejor debería haber ironizado de otra manera, ¿no? En plan, oye, pues mira lo que ganan los políticos, los no sé quién, pero haber girado el foco hacia un chico que ha trabajado desde jovencísimo en la cocina y que sí, que es cierto que cobra 360 euros por un menú degustación, que el año pasado lo subió un 40% de 200 y pico de euros a 360, de acuerdo, estupendo, pero al final estás en un restaurante donde se invierte muchísimo dinero, donde para hacerte una comida se ha invertido muchísimo tiempo de investigación, muchísima elaboración y que sí, que en media hora sales de allí comido y te has dejado 360 pavos como poco por persona, pero eso no quita, eso no quita que al final te estás metiendo con una persona que está trabajando, que ha hecho su trabajo, que se le ha currado y que tú pagas el lujo, entonces esa comparativa no me ha parecido, me hubiera parecido mejor una comparativa con, por ejemplo, con los políticos, entonces creo que aquí se confunde. Bueno, antes de nada, reventar el botón a suscribirse y a likes, ¿vale? Empezamos. Eva Soriano rompe su silencio sobre su sueldo en televisión española en tona el mea culpa por cobrar por haber currado. Por ejemplo, ahí si no te digo nada, esa frase está totalmente normal, bueno, disculpadme por cobrar lo que cobro y por trabajar y que me paguen ese sueldo, lo siento. Ahí ese tono irónico sí lo admitiría, no te digo que no. Bueno, el pasado martes 11 de abril la noticia corrió como la pólvora y se hizo viral. El diario público reveló los sueldos de todos los presentadores de televisión española como era de esperar. La curiosidad por ver cuánto cobraban por programa los nombres de la cadena pública era alta y en redes sociales se hicieron eco de la noticia y del dinero que obtiene cada nombre de por episodio. Alaska, Javier Ruiz o los tres presentadores Masterchef eran los nombres propios, pero uno destacaba por encima del resto el de Eva Soriano. La humorista y la presentadora se situaba liderando la lista de los mejor pagados de televisión española con 11.000 euros por cada programa. La noche de, por lo tanto, Eva Soriano aprovechó su programa Show Soriano para hablar del tema en su monólogo inicial. A ver, yo no soy quien para valorar el, o sea, lo que es, claro, comparándolo con otros, comparándolo con otros me parece una burrada, claro. Yo no soy quien para decir, y es que el futbolista gana, oye, el mundo está así, el mundo futbolístico es así. Los hay en tercera división que te pagan 600 euros al mes y los hay que te pagan, bueno, ya no, ya el mínimo, el salario mínimo, pero bueno, ya me entendéis, y los hay que ganar millones por un rato, ¿no? Entonces hay marca, hay publicidades, hay televisiones, aquí el mundo, la sociedad se ha construido de esa manera. Entonces eso no lo podemos cambiar. Que hay mucha diferencia entre unos y otros, claro, pero es que hay mucha diferencia entre unos y otros también en grandes empresas. Está el que menos gana, que es el salario base, y está el alto ejecutivo del todo, de arriba del todo, que se lleva según beneficio millones, ¿no? Creo que eso me parece más alarmante, por ejemplo, o que un alcalde de un pueblo pequeño se lleve más, por ejemplo, que un presidente autonómico del gobierno, ¿no? En fin, esto sería un debate muy amplio, pero vamos a lo que vamos y lo que a mí no me ha gustado es que ella compare lo que gana ella con lo que se paga en diversos, que insisto, todo eso tiene un trabajo, tiene un fruto, para tú comerte ese plato, ese chico se ha pegado como veintitantos años, y fíjate que joven, veintitantos años, de no salir, de no irse de fiesta, de quedarse encerrado, investigando, estudiando, elaborando, gastando dinero en comida, diciéndole a los padres, mamá, papá, de chico, dame esto que voy a mezclar esto con esto y a ver qué sabe. En fin, pues al final, pues lo que hay, tú pagas el lujo. Yo eso no he entendido esa comparación, la verdad, pero bueno, vamos a ello. Hoy tengo que deciros, que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España, yo entono el mea culpa por cobrar por haber currado. Se conoce que yo he sido la mejor pagada por delante de los jueces de Masterchef. Esto en principio, no sé si está bien o está mal, quiero decir, hay mucha gente que ha dicho, pero ¿cómo puedes cobrar esa barbaridad? Y yo he dicho, pues tienes razón. Bueno, en plan monólogo, en plan broma, yo todo esto lo puedo entender, ¿vale? Yo hasta aquí lo puedo entender. El dinero ya lo he cobrado, no lo puedo devolver, es imposible. Evidentemente cuando uno ya ha ganado el sueldo, incluso aunque lo tuviera guardado, suyo es, ¿no? Y es dinero vuestro, dice, ¿no? Como diciendo, es dinero público, me habéis pagado ustedes. Entonces, bueno, sigo ironizando, lo sigo, ¿vale? Bien. Entonces se me ha ocurrido cómo me podéis, para que tengáis una prestación mía, que si vais por la calle y os cruzáis conmigo, que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado. Bueno, ya esto me parece arriesgado. Es decir, le está diciendo a la gente, cuando la vea, quieras que no, más de uno que no pretendía hacerlo a lo mejor, ya sí se siente con la licencia de hacerlo. Yo creo que aquí cometes un error. Ya en tu vida privada te van a parar más de uno para preguntarte, primer error, oye, cuéntame un chiste que ganas mucho y ya vas a abrir la veda y vas a pasar varios meses mal. Entiendo que vas a estar varios meses mal y creo que por tu propia culpa, ¿vale? De la misma forma, Evasoriano ironizó con el tema y dejó que en la renta de este año, ¿se acuerden de marcar la casilla de Evasoriano? No pasa nada, la noticia se iba a quedar ahí y ya está. Pero me han tachado las cosas que no son. Bueno, entiendo que haga también la broma de marcar la casilla de Evasoriano, como marcar la casilla de la iglesia y todas estas cosas, de las ONG. Bueno, también eso no lo veo mal. Evasoriano también habló de los ataques recibidos en las redes. Lo que más me duele de todo esto es que hay gente que dice que he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Evidentemente aquí estoy con ella. Esto me parece ridículo. Si fuera un chico, ¿qué pasa? No pasaría nada, ¿no? Cobra mucho porque lo vale. Si es una chica, ha tenido que chupar pitos, ¿no? Eso me parece lamentable. Pero bueno, estamos acostumbrados a estas cosas por desgracia. Es una minoría, también os digo. Madre mía, nunca se le había dicho a una mujer en una posición de poder. Vamos a ponernos en la situación de que fuese así. No es el dinero, ya. Son 11.000 euros por comida. Ríete tú de diverso. Aquí quiero hacer la broma con diverso. 11.000 euros a la semana. Que no al mes. Que eso ya me parece vicio. En fin. Y ahí finaliza, ¿no? Ahí yo creo que mete la pata. Porque están metiendo a un chico que se ha currado un montón. Que está dando trabajo a un montón de personas. Que está generando que el que le vende también la mercancía, el pescado, la carne y tal, también coma gracias a ello y que no le falte. En fin. Me parece ahí que ha sido un poco meter la pata. El hecho de haberse desviado cogiendo a un trabajador de la calle. Independientemente de que ese trabajador gane muchísimo más que muchísimos de nosotros. Pero insisto, porque se ha trabajado un negocio. Es como si le decimos al de Mercadona lo mismo. A ver, que ese hombre empezó con su tiendecita y al final pues tiene tiendas en todo el mundo. O en toda España. Entonces, pero es que se le ha currado a él. ¿Por qué tenemos que ir contra él? Es decir, vamos a ir contra los que se ponen un sueldo por la cara en grandes empresas y entre los 3 o 4 peces gordos no le suben el sueldo a los que menos cobran. No solucionan los problemas de los que menos cobran. De que le faltan herramientas, de que le faltan días de trabajo, horas sin pagar, de que le faltan días de vacaciones que no se les ha dado y no se atreven a decir nada, no vayan a ser que se han despidido. Creo que el foco se ha confundido. Creo que no debería haber elegido a David Muñoz ni a Diversos. Creo que debería haber elegido quizás a altos empresarios, injustos. No todos, ¿vale? No todos son así. De los que pagan poco, de los que ya se sabe quiénes son. Y o políticos que, por ejemplo, ya os digo, pueblos pequeños que cobra más que el presidente del gobierno o que el presidente de una comunidad autónoma, ¿no? Eso me parece también muy grave que al final le está robando el dinero al pueblo. En este caso, yo no entiendo de salarios en televisión. Entiendo que, en diferencia con el resto, es amplia, pero el haber hecho la comparativa con Diversos ahí me ha chirriado, no sé a vosotros. Así que nada, dejádmelo en comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!